Se viene una verdadera fiesta, el evento musical del año es en la zona norte, es en el hipódromo de San Isidro y hay un trabajo que muchos no ven, un despliegue enorme que hace el municipio a través de sus recursos para que todo funcione de la mejor manera. Vamos a conocer los preparativos y luego les damos más detalles. Por sexta vez San Isidro fue elegido para albergar en su distrito al festival más importante que va a tener el país este año y uno de los más importantes del mundo. Fue elegido por los organizadores por varios motivos, la accesibilidad que tiene, la seguridad, la infraestructura, todo eso sumado al hipódromo que es un espacio maravilloso hace que nos elijan año tras año. Es un desafío, imagino, importante, es una organización muy grande y va a venir muchísima gente, se habla de más de 100.000 personas. Sí, ya el año pasado tuvimos 100.000 personas durante dos días, lamentablemente el último día hubo que suspenderlos por razones climáticas, pero bueno, estamos organizados con una cantidad de inspectores, tanto de tránsito como inspectores de comercio e industria, hay gente especializada en seguridad industrial para el tema de escenarios, estructuras, tenemos también todo lo que es la seguridad interna dada por la provincia de Buenos Aires, externa también junto con el patrullaje comunitario que no va a desentender otras zonas del distrito y en conjunto vamos a hacer que todos los vecinos de otros distritos que vengan a disfrutar de este maravilloso lugar lo puedan hacer con toda la tranquilidad. En lo que tiene que ver directamente con el vecino he de destacar de que en primer lugar este año no se van a realizar en el cierre lanzamiento de fuegos artificiales, solo existirán algunos efectos especiales en algún show que son de menor nivel. Por otro lado, se tomaron medidas en lo que tiene que ver con ruidos, control de ruidos, además de todo esto y de los operativos que va a haber de tránsito. Inspección general va a tener un fuerte protagonismo, no solamente adentro sino afuera, adentro del predio en lo que tiene que ver con bromatología, en el control de todos los puestos gastronómicos, en lo que tiene que ver con inspección general, en el control de las estructuras, del funcionamiento de todo el predio en lo que hace instalaciones eléctricas, para rayos, medidas en lo que tiene que ver con la evacuación, salidas de emergencia. En la parte exterior, el control permanente de la no venta ambulante, también un operativo en lo que tiene que ver con la llegada y con la salida de los vecinos que quieran concurrir a este espectáculo. No solamente podrán llegar en todos los medios de transporte, sino también se podrán ir. Ferrocarriles ya aseguramos su participación en lo que tiene que ver a partir de las 12 de la noche. Va a haber cada 15 minutos un tren que lo va a poder desplazar hasta Núñez y con una parada previa en Saavedra como para tener acceso rápido a General Paz. Bueno, gracias en principio a los funcionarios del municipio de San Isidro porque están trabajando hasta cualquier hora a destajo, prácticamente sin tiempo para sus vidas y tuvieron tiempo para atender un equipo de Somos Noticias y darnos todos los detalles. Y es muy importante compartir esta información con los vecinos porque así es como hay que trabajar. Después está, entre todos los que participamos del evento, aquellos que van a trabajar, aquellos que van a participar de la fiesta, respetar las indicaciones y que todo sea un evento a este nivel. Pero con este nivel de organización, si nos remitimos a otros recitales, ni hablar del Indio Solar, y creo que ha sido en Olavarría, desastre absoluto, sin ninguna seguridad. Recién lo comentábamos acá, fuera de cámara, con Agustín, nos decía, esto es lo importante, mostrar. Cómo se trabaja, cómo funciona y conocer todo de antemano. Organizar, para eso hay un Estado municipal. La frecuencia de los trenes, esto siempre lo destacamos, lo destacamos con Agustín cuando nos tocó en el Mundial. Miren la comparación, y por eso hay que pensar que en la Argentina cuando se quiere, se puede. En el Mundial de Rusia se trabajaba como en Lollapalooza en San Isidro. Frecuencia mucho más seguida de trenes para sacar rápido a la gente del lugar, organizado. Los vecinos, alguno va a decir, no hablas del ruido. Un recital una vez al año, el recital más importante de Latinoamérica que se hace en Buenos Aires y se elige en San Isidro. Pero entiendo las quejas, entiendo que puede haber algún vecino enfermo esa noche en su casa que quiere silencio. Y entre todos tenemos que respetar la tolerancia. Ahora si me dicen que esto se organiza todos los fines de semana en San Isidro, yo acompaño el reclamo. Pero si hace una vez al año un evento de esta envergadura que trae turismo a todo el mundo, que deja un montón de recursos y de beneficios para la ciudad, bueno, hay que estar atentos y poner en la balanza de manera equilibrada todo. Y es muy importante cómo se está trabajando y lo vamos a repasar en placas. La mayoría de los artistas, todos los que van, los conocen porque son fanáticos de las distintas bandas que después vamos a hablar. Pero vamos a prestar atención a estas placas que preparó nuestra producción en lo que respecta al transporte fundamental, que esto esté organizado para que no salgan largas colas. ¿Colectivos? Sí, tendrán refuerzos entre las 20 y las 2 de la mañana sobre Santa Fe o Centenario. Ahí están las líneas. Sí, el 60, 203, 333, 338, 365, 371 y, bueno, el 365 que ahí se repite. Sí, el 407, 707, sobre Avenida Libertador, el 168 que se refuerza, ya que estamos que se refuerza siempre, el 168 no pasa nunca, Panamericana y Márquez, 15, 60, 57, 194 y la 203, que ahí lo explicaba muy bien Antoniassi diciendo con la frecuencia para llegar hasta la zona de Puente Saavedra que ahí va a ser una distribución para distintos puntos del Gran Buenos Aires, porque viene gente de todo el país, de Lollapalooza. El otro día me cruzaba con gente que venía de Catamarca, de distintos lugares a ver a sus bandas preferidas. De todo el país y de otros países inclusive. Y del mundo también. Los trenes, recién lo explicaba, en la línea Mitre con servicio limitado, Núñez Tigre porque están las obras. En el viaducto. Claro, pero va a haber servicios adicionales desde la medianoche, así que llegás al tren y salís rápido. Y eso es lo que nos pasaba cuando estábamos en el Mundial. Llegabas y cada 5 minutos te despechaban un tren. Sí, saliendo de la estación de San Isidro. Habrá formaciones cada 15 minutos hasta las 3 de la mañana. Bueno, el año pasado a mí me tocó pasar por la avenida Centenario, me había olvidado de Lollapalooza y circulabas con normalidad. Y lo mismo van a tener aquellos que dicen, a mí me gusta ir a correr al hipódromo. Hay todo un vallado que están poniendo alrededor del hipódromo para que el vecino no lo vea afectado. El uso de un lugar que es un emblema para realizar actividad física o deportes. Obviamente va a haber mucha gente, pero va a haber un vallado donde el vecino va a poder salir a caminar, a correr, a pasear con su mascota. Tranquilamente. Bueno, más transporte, taxis. Habla alrededor de 150 taxis de zona norte, salen de Márquez y Santa Fe y de Márquez y Aedo. Con los taxis entiendo también que eso ya es una cuestión de Lollapalooza, que el municipio no tiene nada que ver. Pero que dentro de Lollapalooza está Cabify o Cabify, que funciona con la aplicación para conseguir un servicio ahí que también está reforzado. Y hay guardería de bicicletas que es gratuita, va a estar en Centenario y Márquez. Porque Lollapalooza también tiene esta iniciativa de que sea un festival amigable con el medio ambiente. Así que la bici también es una muy buena idea. Ideal, te diría para ir más rápido y sin problemas. La seguridad, 1.100 agentes de seguridad privada que van por cuenta y orden del festival, 500 policías provinciales, más todo el sistema de cuidado comunitario, que es el sistema de patrullaje municipal de San Isidro, abocado durante todos los días al festival de Lollapalooza, además de los puntos fijos y, por supuesto, las cuadrículas que quedan dispuestas en toda la ciudad que trabajan en materia de seguridad. Pero hay un operativo especial dispuesto para Lollapalooza también. En cuanto a la salud, si hay alguna emergencia, un imprevisto, dentro del predio 50 expertos en primeros auxilios y 10 ambulancias con paramédicos también disponibles para atender cualquier urgencia. Y datos que van a estar funcionando también fuera del predio en materia de salud. Hay dos puestos fijos sanitarios en Avenida de la Unidad Nacional y Sabedra. Esto es bueno saberlo. Dos móviles de rescate, carpas con médicos, camionetas 4x4, 10 ambulancias con médicos en la periferia del hipódromo. Está todo organizado y todo preparado para que sea una verdadera fiesta. Y aquellos que fueron a ediciones anteriores de Lollapalooza sí lo entendieron y nunca hubo problemas. Así que ya está en nosotros. Porque después decimos, ¿se trabajó o no se trabajó? Se está trabajando a destajo para que todo funcione bien y así va a ser porque hay experiencias de años anteriores y cada vez ha sido mejor. El primer año hubo alguna problemática con el tránsito, el segundo se mejoró, el tercero ya funcionó bien. Y en esta nueva edición, bueno, hay que tener en cuenta todas estas iniciativas. Algunas de las bandas, Lenny Kravitz y además esto, ¿no? Porque hay artistas que me contaban que llegan con un dispositivo especial porque, claro, no van a andar en medio del tránsito. Para la llegada de Lenny Kravitz prácticamente van a tener que cortar desde Panamericana hasta el hipódromo. Queda un par de minutos sin tránsito esa zona para que Lenny Kravitz pueda llegar hasta Lollapalooza. Y hay muchos más. Tiesto también va a estar. Acá hay fanáticos de La Mona Jiménez, ¿no? Para el domingo va a estar La Mona. Y Lali Espósito también. Lali Espósito y Lele, que es Candelaria Tinelli. Eso me dijeron. Yo repito, chicos. Así que a disfrutar de Lollapalooza. A disfrutar, que sea todo en paz y, bueno, está todo organizado. Así que muy, pero muy bien.